Un rato llega Sigali, fíjate después cuando pueda... El osito. Quique, o nuestro director, está Fedorco también. Abajo nuestro, a un costado, remera. ¿Qué color es esa remera? No es amarillo, el ladrillo. Sí. Cuando aparece el conjunto visitante, recibimos en la pantalla de Tice Sports, primero Alcadu, y ahora, a Nueva Chicago. Aquí está el conjunto local, el equipo de Mataderos. En el mes internacional de la mujer. Acompañado por sus familiares, cada uno de los protagonistas. Y aquí, posa para los fotógrafos. El equipo de Davio. Siempre acompañado en forma masiva el Torito. Lunes por la tarde, Mataderos en un 85-90%. Empiezan a caer las primeras gotas en Mataderos. Usted igual tiene paraguas. Yo no, gracias al señor Edo, porque yo no utilizo. La hora en el árbitro. Toca la bola, comienza el juego. Para Chicago y para Alcadu. La viene a buscar Paz. Giró bien. Va Paz. Y por el medio llega Castro. Acelera para la marca, finalmente. La levantó Rossi. Viene Ramírez. Ataca a Chicago. El toque es atrás. El centro de Balbuena. Lo tiene Cardoso. Cardoso. Castro ahora de media vuelta. ¡Gol! 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 ¡De Chicago! Apareció el 9. Apareció el goleador. Apareció Castro. De media vuelta. Defilió Bárbaro. Contro palo. Nada que hacer para el arquero. A los 6 minutos. En Mataderos. Manda el Torito. Chicago 1. Caducero. Gol de goleador. Gol de Capo Cañonieri. Como aquel delantero que ascendió con Barraca. Con Valenzuela de 10. Evelio fue Valenzuela. Como la para Evelio. Pasa el ataque por afuera. El centro. Está todo el gol acá. Miren. Esta recepción de Evelio. Recepción de Evelio. De primera para Castro. Media vuelta fenomenal de derecha. Inatacable. Lo gana el Toro de arranque. Golazo de Castro. Tercer gol para Castro en la temporada. Chicago tercero en su zona. Suma a 13. Viene para Paz. A ver qué hace Paz. Llega hasta el fondo. Lindo centro de Paz. Llega Cardoso. Viene Cardoso. Cae. Lo tiene Balbuena. Balbuena. Afuera. Afuera. Era el segundo de Chicago. Lo tuvo Balbuena. Por poquito. No se mete contra el palo izquierdo. La voracidad del Torito cuando ataca. Bien Balbuena. Bien Paz. Metido. Edilio. Bien Castro. Centro. Al corazón. Pasa. La guanta. ¿Hay falta o no el ataque? Y el remate de Balbuena de derecha. Le pega en la botecita de Enricot. Ortegoza. Con el cuerpo. Terminó perdiendo Ortegoza. Recupera. La pide Belio. El centro. Castro. Pasó en la definición. Lo tuvo Chiquevo. Ahora se lo perdió el 9. Lo que me extraña de Cardo es que esté Liviano. Livianito Ortegoza. Bien por Ramírez. Lo fue a pelear. Le ganó lícito. Cuerpo contra cuerpo. El centro lo busca Castro. Para mí la para atrás. Para Belio. Mirá cómo se queja. Acá le dice Belio. Dame la atrás. Que la empujo. Avanza el equipo de Zarraté. Viene Peralta. La entrega Peralta. Este es Oliveira. La pide Peralta. El centro de Oliveira. Ah, Ferrero con los poños. Le queda Guerra. Guerra al arco. Ferrero. Ferrero. Agiganta su figura. El número uno. Casi lo empata Guerra. Y agiganta el ataque de Caduch y Cabo. Porque en un pie no presiona. Cardoso venía para Castro. El despeque. Le va a quedar a Cardoso. Remata al arco. Por arriba del travesaño. Saqué de meta que tiene que hacer Enricot. Ahora sí. Ahora el paraguas, ¿no, Quique? Ahora Lloves de Ero lindo. Hermoso para jugar. No se imaginan. Cuando Balbuena del otro lado llega Marfín. A ver qué hace. Balbuena se frena el cambio de frente. Lindo cambio de frente. A Marfín lo tiene Paz. Define Paz. Tapó Enricot. Tapó Enricot. Extraordinario. Sensacional. Fantástico. El arquero de Cadu. Paz tuvo el segundo. Pero no fue gol porque fue Morfón. Paz, eh. Era el toque al medio para que la empuje a Marfín. Buena contra. Balbuena vertical. Se bancó un empeñón. Preparó su pierna hábil. Cambio de frente perfecto a Marfín. ¿La quiere bajar? La quiere bajar. La toca. De nuevo a Marfín. Le pegó al arco y viene Enricot. Qué pelota sacó el arquero. Impresionante. Ahí está. La pide guerra. Este es Lonardé. Va, Lonardé. La soltó para Peralta. ¡Peralta! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Peralta! Sí. Se lo perdió Cadu. ¿Vos sabés que no hay contexto para que esté roto el partido? O sea, que lo rompa Cadu porque quiere ir a buscar. Tiene argumento. Ahora, que esté roto Chicago por ir a buscar el segundo. Mirá lo mal que queda parado Chicago. La contra es fenomenal. El toque para afuera, para Peralta. Peralta, posición delantero por afuera. Ahora remate al ladito del palo izquierdo de Ferrero. No viene la B nacional, ¿eh? Sí. Muy bien. Ese fue el partido de Brown Sandelmo, ¿no? Exacto. Viene Peralta. ¡Peralta! ¡Ferrero al córner! ¡Ferrero al córner! Probó otra vez Peralta. Y lo de esquina para Cadu. Bueno, Chicago lo deja patear de afuera. Con cancha mojada patea todo el tiempo Cadu de afuera. Sin obstáculos. Peralta y otra vez bien Ferrero. Que para mí es una de las figuras, Ferrero. Sí. Ahora, Cabañero. La suelta, Cabañero. Guerra. Entrega a Guerra. Sigue el 10. Sigue el 10. Viene Guerra. Apunta al área. Guerra. ¡Lonardi! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Lonardi! Se lo perdió el equipo de Sanate. Pase de guerra Riquelmiano, bochinesco. Entre los zagueros. Perfecto. Lonardi. Latigazo de zurda afuera. Una muy buena llegada de Defensores Unidos. Pase fenomenal de derecha. Entró el despeque finalmente. Y ahora, trata de salir Peralta. La entregaron mal. Viene Martínez. Pasó nomás. Martínez la levanta para Rossi. Rossi al arco. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Chicago! Pero qué pedazo de gol hiciste, Rossi. Le rompió el arco a Enricot. A los 7 minutos de este segundo tiempo. Por Rossi. ¡Chicago 2! ¡Caducero! Gol de media punta picante. Gol de delantero de área. Lo hizo un 6. No es habitual que un defensor le pegue con tanta claridad. Y con tanta vehemencia. La clavó en un ángulo. El toca hacia afuera. Aparece el 6 de posición de delantero. Y un remate de derecha de Rossi. Inatajable para Enricot. Primer gol del zaguero central en el campeonato. Para el ex hombre de gimnasia de Concepción del Uruguay. Uno apretado para Montenegro. Que rápidamente lo llamó al lateral izquierdo. Y le da indicaciones. A Roque Ramírez. Ahora para Cardoso. Apunta al área. Viene Cardoso. Cardoso. Que se jugó al concatro. Portaba muy bien Sadel. Jugó al rebote. Jugó al rebote. Lo tiene Castro. Castro define. Afuera. No perdón. Lo tuvo Paz. Solito. Castro lo tenía al lado. Se lo perdió Paz en el tercero de Chicago. Tiene argumentos para decirle. Dejame partida a mí. Estoy de frente solo. Un error increíble. ¿Quieres jugar guerra? La toca para atrás de Paz. No está bien parado su compañero. Y el remate de Paz. Moralbuena. La pide Paz. Primero pasa por Martínez. Pasó Martínez. Puede estar el tercero. Viene Martínez. Ahora Paz. En centro para Castro. Mano. Mano. Penal. Sí. Penal de Ortigosa. Clarito. No hay dudas. Mano de Ortigosa. Penal por a Chicago. Se le abre definitivamente el partido al Torito. Se queja Ortigosa. A primera instancia veo lo mismo que Carlos. Una buena jugada de Chicago. Atacó por afuera. La desazón de Davio. La contra con espacio de Chicago. Jugaron bien los traes atrás de Castro. Malbuena. Evelio. Y Paz. Martínez. El toque hacia afuera. A ver la mano. Clarísimo el penal. ¿Qué es la discusión? ¿Lo dijo usted? Lo de acá lo dijimos. Sí. Que no se ve nada. Ortigosa. El segundo. La figura de Enricot. Va. Castro. ¡Gol! ¡Gol! De Chicago. Castro de penal firma. De Chicago ahora. Golea Cadu. 3 a 0. Puntaje ideal de Chicago en su casa. Golea el Cadu. Torito, Torito. Baila matadero. Cuarto gol de Castro en el campeonato. Junio prestado. E indicaciones de luego Montenegro en el banco local. Eterio. El cabezazo. Busca Lonardi. Y sí. Lo tuvo Lonardi. Se lo perdió Cadu. Bueno, impericia propia fue. Porque le entró de zurda picando sin marca. Y no encontró el arco. Sí, ya está. A mí no me gusta el árbitro. Ahí está. Final. Final del encuentro en Mataderos. Ha ganado Chicago. Golió Cadu. 3 a 0.